Nicaragua se autoexcluirá de un debate del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en el que se discutirá este miércoles 20 de octubre la situación de Nicaragua previo a las elecciones del próximo 7 de noviembre. La agenda del día no contempla la aprobación de una resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque fuentes diplomáticas comentaron a Confidencial que esto podría cambiar a última hora. En una nota de protesta dirigida al presidente del Consejo Permanente, el dominicano Josué Fiallo, la Cancillería de Nicaragua anunció que no asistirá a la sesión del miércoles para conocer, entre otros, aspectos que corresponden única y exclusivamente a la decisión de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Rechazamos esta reunión ilegítima desde su nacimiento y no participamos de ella, puesto que nuestro respeto a los derechos de los demás pueblos de nuestra América empieza por hacer valer los derechos fundamentales de Nicaragua y los nicaragüenses, subrayó la Cancillería. En junio pasado, el Consejo Permanente discutió la situación de Nicaragua y aprobó con una mayoría de 26 votos una resolución que condenó la represión que se vive en el país y exigió la inmediata liberación de todos los presos políticos. El Ministerio de Salud reportó por tercera semana consecutiva una disminución en los contagios de COVID-19. Según el reporte publicado este martes, en los últimos siete días se identificaron 504 infecciones y una muerte por la COVID. Las muertes siguen congeladas desde hace un año, en una cada semana a nivel nacional. Los fallecimientos reportados por el Minsa contrastan los reportados por fuentes sanitarias y por el Observatorio Ciudadano. El monitoreo independiente identificó la semana pasada 108 fallecimientos sospechosos, mientras fuentes hospitalarias confiaron a Confidencial que en cinco hospitales del país hubo al menos 58 decesos por la COVID-19. Entre enero de 2017 y junio de 2021, el gobierno de Daniel Ortega recibió del Banco Centroamericano de Integración Económica más de 2.000 millones de dólares, pese a las críticas y demandas para que cese su financiamiento por las violaciones a los derechos humanos y el estado policial de facto impuesto en el país por el orteguismo. El BESI también otorgó 7.11 millones de dólares entre octubre de 2017 y noviembre de 2020, en fondos no reembolsables para ayudas de emergencia por impacto de huracanes, programas de saneamiento y combate contra la COVID-19. El director por Costa Rica ante el BESI entre 2015 y 2018, Alberto Cortés, explica que el banco justifica su financiamiento con el artículo 8 de su convenio constitutivo, según el cual el banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y técnicamente viables. Sin embargo, Cortés estima que ya es hora de establecer en el convenio constitutivo una cláusula democrática como premisa normativa para el financiamiento de cualquier proyecto de desarrollo por parte del banco. El BESI acordó con el gobierno de Nicaragua eliminar la supervisión de fondos de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, de la ejecución del reciente préstamo de 100 millones de dólares para la vacunación y atención de la COVID-19 en el país. Este préstamo acordado el 2 de junio contaba con la supervisión de UNICEF, pero este requerimiento fue eliminado en un acuerdo presidencial con el que se incorporó los fondos a las finanzas públicas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar a la defensora de derechos humanos María Oviedo Delgado, quien está presa desde el pasado 29 de julio. El tribunal considera necesario, debido a las circunstancias particulares por las cuales la señora Oviedo fue y permanece detenida, así como el contexto en el que esta detención se enmarca, ordenar su liberación inmediata y seguir protegiendo su derecho a la vida e integridad personal en libertad, explicó la Corte. El documento agrega que la privación de libertad de la señora Oviedo conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a toda persona que ejerza una crítica contra el régimen nicaragüense en el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, situación que, de persistir, estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho. Sin embargo, el régimen de Ortega ha desacatado las resoluciones de la Corte Interamericana al no liberar a todos los presos políticos por los que ha apelado este tribunal. Desde mayo pasado, el régimen ha arrestado a 37 dirigentes opositores, además de periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos, entre ellos siete aspirantes presidenciales. El Ministerio de Salud de Nicaragua recibió este martes 19 de octubre más de 200.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 AstraZeneca de parte del gobierno de Panamá a través de la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno panameño aprobó el pasado 14 de octubre la entrega de las dosis de AstraZeneca a la OPS para su distribución entre países de Centroamérica y el Caribe. Una fuente oficial aseguró a la agencia EPE que la OPS solicitó al gobierno de Panamá priorizar a Nicaragua en esta donación para acelerar y apoyar al país que lleva a un ritmo de vacunación lento. El MINSA desarrolla jornadas de vacunación para personas mayores de 30 años, mujeres embarazadas, puérperas y lactantes y está previsto que el 20 de octubre inicie la vacunación a niños y adolescentes con las vacunas cubanas Soberana y Abdalá. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigadora ha sido, es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes de Confidencial. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.